No hay nada afirmado de que yo a ella le di 5 millones. Yo personalmente la llamé y no me contestaba. Le dije hola y él me dijo ábreme la puerta de la casa. No tenéis derecho porque teníamos hasta abogados aquí. La casa tiene hasta ahora, según el relato de ustedes, 3 propietarios. No pudimos ni entrar porque ella no lo abrió la puerta. Nunca le dije a usted que era yo dueña de la casa. Les tengo pésimas noticias. Mi papá siempre se ha querido divorciar, pero él nunca lo hizo. Ah, que ella está con problemas de pérdida de memoria. Mi papá dice que se fue con otro amor. ¿Y cómo tenemos certeza entonces que querrán ellos o estarán de acuerdo con lo que ustedes proponen? Ella se fue y no dejó con mi papá. Nunca más se vieron. Mi papá no está de acuerdo con darle la amistad. Pedro se arrepintió y no quiere venderle la propiedad en herencia a Carla porque ella tiene mal vivir. ¿Cómo se resolverá este caso? Muy buenas tardes, se abre la asociación. Buenas tardes. Doña Viviana, don Pedro y doña Carla. Bienvenidos todos. Muchas gracias. ¿Cuál es su casa? Es que yo creo que la señorita se retire de la casa que tenemos en Santiago. Aquí en Santiago, en Conchalí, bien dicho. ¿Y esa casa en Conchalí es suya? ¿De quién es? No, es de la herencia de mi madre. Y doña Carla, ¿cómo llega a vivir esa casa? Es que se puso a vivir con mi sobrino, que lo que pasa es que cuando mi mamá estaba viva, le decía que Christopher se quedara viviendo en la casa. ¿Christopher quién es? Claro, que era un sobrino que... ¿Hijo de un hermano suyo? Voy a contarle más atrás. Ya, vamos para atrás. Nosotros éramos tres hermanos. Ya. Mi hermana, que es la mayor, yo el segundo y yo venía uno que es menor, que es Eduardo. Venía, ¿falleció, don Eduardo? Claro, falleció. Ya. Él tuvo un hijo que es Christopher. Perfecto. ¿Me entiendes? Y ahora, cuando él... Porque mi mamá cuando falleció, le aceptamos que él viviera en la casa. ¿Me entiendes? Se pusieron de acuerdo todos y utilizaron a que este sobrino viviera en la casa. Claro, porque mi mamá había dicho. ¿Me entiendes? Ya lo dejamos ahí. Vio uno, no se metía porque la casa era de ella. Sí. Y hasta el tiempo conoció a Carla. Ya, era pareja de don Christopher. Claro, de don Christopher. Ahora, él falleció. ¿Cuándo falleció? Como dos años atrás más menos. Ya. Y lo que pasa es que a ella le íbamos a vender la casa. Hasta yo hablé con ella, le dije, viene el trato, conversamos, buen trato, y ella dijo que ya. A mi hermana, después a mi hermana le pagó 5 mil pesos que se la vendimos en la casa en 10 millones, le vendimos la casa a ella. ¿La casa completa? No, no, bien dicho, la casa, está la casa. ¿En 15 millones? No, en 10 millones, bueno. En 10 millones. Lo que pasa es que él llegó, después que Christopher murió el 2 de febrero del, perdón, el 5 de febrero del 2022. Ya. Mi pareja. Yo tengo un hijo con él. Él llegó y me dijo que la casa se quería vender. Yo le dije ya, y me dijo, yo te doy la opción a ti de comprar la casa porque yo no quiero echar a tu hijo a la calle. Ya le dije yo, mi hijo, yo quiero 15 millones, pero 5 millones que correspondían a mi hijo, 5 millones a Rosa, 5 millones a don Pedro. Ah, ya, los 15 millones iban a cubrir, pero usted tenía que pagar días. Exacto. Yo fui y él me dijo que hablara con Rosa, que era como la que ella le estaba llamando a él que apuraran el trámite de la casa, y le digo si ella me da la oportunidad de pagarle la casa en cuota, porque 5 millones en efectivo no tenía. Ella me dijo que sí, le di 300 pesos, 300 mil. Pero ahí estaba solo comprando la parte de doña Rosa. Porque él me dijo que él quería los 5 en efectivo. Esto yo empecé a pagarlo en agosto del 2022, terminé en diciembre del 2023 de pagarle los 5 millones a Rosa para allá acá. Llega en enero, yo lo llamo a él y le digo que cuánto me va a dar para yo cancelarle los 5 que le correspondían a él. Y él me dice hasta abril, eran 4 meses. Llegó abril y yo no tuve el dinero juntado, tuve haciendo unos trámites, fui al banco, pero lo que pasa es que yo no tengo patente a nombre mío. Y yo trabajo... Entonces alcanzó a comprar los derechos de doña Rosa. Pero lo que pasa es que en ese lapso que yo le fui abonando a ella, ella siempre me decía voy a viajar para que hagamos, firmemos una escritura, porque no hay nada firmado de que yo a ella le di 5 millones. Fue un contrato de palabra. De palabra, porque después llegó ella y me dijo cuando tú le pagas a Pedro, nosotros te vamos a ceder los derechos porque ni siquiera los quiero para mí. Son para... o sea, mi hijo menor. Y llega abril y él me dice, yo le digo, ¿sabe qué? Le dije, estoy en el banco, porque en ese momento que yo hablé con él estaba en el banco. Y me fue mal. A mí me rechazaron el préstamo. Le conversé y le dije, si él me da la oportunidad de darle 200 mil pesos como un arriendo hasta juntarle los 5 millones. Él está mintiendo porque ella... Mira, ahí me dijo, cuando la llamé, ella me dijo que tenía 3 millones. Yo, mire, ¿cómo será? Yo le di hasta el chance. Le dije, me dijo, tengo 3 millones y se los deposito en dos días más. Yo le dije yo, no hay problema. No hay problema, le dije yo. Mira, y después los 2 millones los juntáis y me los pagáis. Sí, es verdad. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pasaron dos días, una semana, y la tuve que llamarla yo. Yo, personalmente, la llamé y no me contestaba. ¿Y le devolví el llamado? ¿Y le depositó los 3 millones? No, nunca. No, nunca. No pagó nada. Estaba mintiendo. Estaba mintiendo. Ya, entonces, la porción de Doña Rosa, los derechos de Doña Rosa, el precio eran 5 millones y eso se pagó. Eso se pagó. Eso está ok, pero no ha firmado ningún contrato. No, no. Es solo de palabra. Solo de palabra. ¿Y por qué ahora quiere que se vaya, entonces? No, no, no quiero que esté ahí, porque cuando yo fui a hablar, cuando yo fui un día salvo... Él fue con la corredora de propiedades a que yo le abriera la puerta de la casa... No, 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 no fue para la tazahora. Señorita, pero él llegó a que yo le abriera la puerta de la casa. Están hablando todos juntos. Señorita, ¿puedo explicar algo yo que no he hablado y he escuchado todo? Señorita, nosotros fuimos últimamente, que no hace tanto tiempo, que llevamos una tazadora para que viera la casa. Y esta señora no estaba en la casa. Habían otras personas ahí dentro de la casa y nosotros le preguntamos porque queríamos conversar con ella. La verdad, ella en ese momento no se encontraba, que andaba con su hijo en la cancha con su hijo en el deporte. Claro, pero ella llegó en ese momento, pero furiosa, tan así como tan violenta... No estaba así, porque salí, yo bajé de la auto y le dije hola y él me dijo ábreme la puerta de la casa. Se bajaron dos personas más, se bajaron dos personas más y chispearon los dedos. Le dijo ahora vení, dijo hacerte dueño de la casa. Y ella dijo, llevaba una tazadora y ella dijo en ningún momento entran a la casa porque la casa es mía. Y eso en un momento le dije, yo hasta los alboríos y le dije... Sí, había una amiga mía, es verdad, pero ella le dijo, él le dijo, me dijo a mí... No tenés derecho porque teníamos hasta abogados aquí. No, él me dijo a mí, soy súper barzúa, me dijo, soy súper barzúa porque la casa es mía. Yo le dije, demándame. Y le dijo a él, yo le dije, él llegó así y me dijo, soy súper barzúa porque la casa es mía. Ahí estaba una amiga mía, ahí había una amiga mía que le dijo, oiga, le dijo entonces, demándelo. La casa tiene hasta ahora, según el relato de ustedes, tres propietarios, ¿sí? Sí, pues son tres. Doña Rosa, don Pedro y usted en representación de su hijo. Tiene tres propietarios. Sí, no, si eso está claro. Parece que no están tan claros porque se están diciendo unos a otros que son dueños. No, yo nunca he dicho que he sido dueño. Yo nunca he dicho que he sido dueña y yo ni siquiera... Ahora nadie es dueño. Ahora, ella no es dueña. ¿Nunca le he dicho a usted que era yo dueña de la casa? Sí, eso lo dijo allá cuando fuimos. Eso lo dijiste allá. Que aquí hay que hablar la verdad, no hay que andar inventando. Yo nunca he sido dueño de algo que a mí nunca me ha costado como si yo tengo mi casa. La casa es de los tres, los acabo de nombrar. Doña Carla, doña Rosa, ¿le reconoce haber recibido ese pago? Sí, ella siempre ha dicho que sí me... O sea, ¿estaría dispuesta a firmar esa sesión de derechos en favor suyo? En estos momentos no sabría decirle sí porque es que aquí ya lo que pasa es que él es el cabecilla la casa. O sea, nosotros siempre lo que él decía se iba a hacer. O sea, él llegó a decirme que me vendía la casa en 15 días. O sea, él administraba estos acuerdos. Claro, porque es como el mayor y yo, bueno, yo a él siempre lo respeto. Y usted actuó de intermediario, don Pedro, en esta sesión de derechos. Sí, pero yo le dije, pero es que como mintió... Ya, actúa de intermediario. Como intermediario, usted me imagino que sabe que doña Rosa tiene que firmar ese contrato de sesión de derechos. Sí, no, sí estamos claros. Firmado el contrato de sesión de derechos, doña Carla queda propietaria de dos tercios. ¿Con usted? Sí. Y usted, si en un principio había llegado a un acuerdo de venderle también sus derechos a ella, eso hoy no es posible. No, yo quiero solamente que se vaya de la casa. Pero es que ella tiene tanto derecho como cualquiera de ustedes en estar en la casa. Pero ella, el hijo, pero no ella. Ella en representación de su hijo dijo que era menor de edad. Pero no, está bien, pero no ella. Sí, pues, ella en representación de su hijo. Sí, pues, de representación no, pero no. Pero me dice, sí, pero no lo entiende. Claro, una cosa así. Pero yo igual le digo que me dé una oportunidad de pagarle los cinco millones que me quedan a él. No, no, no. ¿Y por qué? La venta es algo voluntario. Sí, no, si yo la vengo. Solo un tribunal puede obligar a alguien a vender o a comprar, que no es el caso. Entonces, si el caballero quiere, le vende. Sí. Si no quiere, no le vende. ¿Don Pedro quiere venderle? No. No quiere. Entonces, ahora, usted podría, en el mejor de los casos, ser dueña de dos tercios y un tercio del caballero. Ahora, disponer de la propiedad. Pueden disponer, venderla y van a tener que firmar ustedes dos. Usted en representación de su hijo y de los derechos que tiene por doña Rosa y el caballero en representación de él. Y se reparte entre tres. Si alguno de los dos no quiere vender la propiedad, van a tener que ir a un juicio de partición. Pero para saber si usted solo representa los derechos de su hijo o representa también los derechos que supuestamente le compró a doña Rosa, es importante que doña Rosa realice ese contrato de sesión de derechos. Doña Rosa viene como testigo. Le vamos a pedir si quiere entrar o si va a permanecer ahí en el pack. Doña Rosa, ¿quiere entrar a conversar con nosotros? Viene para acá. Ya, no termina ni de llamarle, ya, entró. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo vengo a retar que sí, yo estoy consciente que ella me compró y me pagó por cuotas, que yo creo que en ninguna parte lo van a hacer porque yo he sido súper transparente contigo. Y también se lo agradecí que usted me haya dejado cancelar los 15 millones en cuotas mensuales. A pesar que ellos se portaron tan mal conmigo en un año completo que vivía ahí en esa casa. ¿Cómo se portaron mal? ¿A qué se refiere? Ella le seguía todo a mi sobrino. Mi sobrino estaba metido en la droga, en el alcohol. La pareja de la señora. Exactamente, mi sobrino. Me agredía con ella. Me sacaban la ventana. ¿Cómo le sacaban la ventana? La ventana de mí, la pieza, yo vivía en una pieza al fondo y yo arrendaba. ¿Sacaban la ventana? Claro, ella misma, esa ventana es mía, me la sacaba. ¿Cómo sacan una ventana? Que ella lo reconozca, porque no se acuerda de nada. No, lo que pasa es que nosotros teníamos una pieza, una media agua atrás. Y nosotros lo fuimos a la casa de adelante. Ella arrendaba. Y yo por todos lados siempre quise que... Mi sobrino me pidió que me fuera a vivir a la casa. No, yo siempre quise que... Que fuéramos una familia completa. Exacto, pero yo lo busqué siempre a él. Pero las semanas después, señora Carmen Gloria empezó caótico todo, todo, todo. Claro, vivir con una persona adicta siempre es caótico. Pero ella le exigía todo, ella ni siquiera lo calmaba. Me quemó hasta la pieza de atrás, señora Carmen Gloria. A mí me gritaba, me gritaba a media calle que me iba a matar. En lo del incendio, él salió absuelto. Él tuvo seis meses preso. ¿Por qué tú vendiste la camioneta? ¿Vendiste la camioneta para pagar a un abogado? Pero él salió absuelto. A él no le encontraron ninguna prueba. Le hicieron el perito de Gran Mano. Eso en materia de tribunales y materia criminal aquí no se llega a acuerdo. El caballero falleció. Ya no tiene sentido seguir discutiendo sobre el tema. Pero sin duda, todo ese relato sí contextualiza en que había una muy mala relación entre ustedes y la señora Rosa. ¿Y por qué entonces doña Rosa termina vendiéndole los derechos a ella? Porque mi hijo me lo pidió. Mi hijo que falleció el año pasado me lo pidió. ¿Padre de este sonido? No, mi hijo. El tío... De mi sobrina. Mi hijo, él estaba enfermo. Se idealizaba. Falleció el año pasado. Yo no quería venderle a ella por lo mal que se haya portado conmigo. Pero yo no soy rencorosa. ¿Ya? Mi hijo me dijo, mamá, por favor, que ella te pague por cuota. ¿Y por qué su hijo quería que le vendiera? Porque mi hijo... Porque mi hijo... Porque mi hijo también... Yo estuve viviendo ahí cuando estaba mi mamá. Porque José Miguel igual iba para allá y porque estaba encariñado con el amor de mi hijo. Él iba a la casa cuando él quería... Porque su hijo era cercano con el hijo de la señora, quería protegerlo y le pidió... Y primo de mi sobrino. Y le pidió que le vendiera a doña Carla. Claro, que dejara... O sea, que yo aceptara, me lo rogó, que aceptara, que se lo vendiera por cuota. Y yo no quería nada con él. ¿Y por qué nunca firmaron el contrato? Cuando un paciente pasa al menos una noche en la clínica utilizando como mínimo un día cama, hablamos de una atención hospitalaria. Conoce ahora cuándo rige una cobertura hospitalaria por parte de tu ISAPRE o de FONASA. Estos son los criterios que establecen una cobertura hospitalaria. Si tu atención en la clínica es mayor a 8 horas, la cobertura se toma automáticamente como hospitalaria. Si te sometes a una cirugía de complejidad mayor o igual a guarismo 5, incluso si no duermes en la clínica, la cobertura de tu atención será hospitalaria. En caso de que alguno de los procedimientos o cirugía al que te sometas cuente con anestesia general, la cobertura de esa atención también será hospitalaria. Clínica Indisa cuenta con atención hospitalaria con los más altos estándares de calidad. Tiene más de 60 prestaciones quirúrgicas a través de paquetes con todas las ISAPRES. Y en el caso de FONASA, casi 100 paquetes quirúrgicos a precio conocido. Indisa, de Orienta. Empezó caótico, todo, todo. Pero me dice sí, pero no lo entiende. No, no. Yo si él no me quiere vender, o sea, ¿nunca me van a firmar el papel? No, yo creo que se vaya, ¿no? ¿No está de acuerdo con eso? Ella misma, esa ventana es mía, me la sacaba. Yo prefiero venderla, no tenerla ahí. Las promesas se las lleva el viento porque las situaciones entre ustedes definitivamente cambiaron. José Miguel igual iba para allá y porque estaba encariñado con el amor de mi hijo. Él iba a la casa cuando él quería... Porque su hijo era cercano con el hijo de la señora, quería protegerlo y le pidió... Primo de mi sobrino. Y le pidió que le vendiera a doña Carla. Claro, que dejara... O sea, que yo aceptara, me lo rogó, que aceptara que se lo vendiera por cuatro. Y yo no quería nada con ella. ¿Por qué nunca firmaron el contrato? Porque yo vivía en San Fernando. Entonces me costaba viajar porque yo trabajaba. ¿Y ahora por qué no la han firmado? ¿Ahora? Porque no quiere que venderme. O sea, ahora ella me dijo que el papel me lo iba a firmar cuando le pagara a él, pero si él no me quiere vender, o sea, nunca me van a firmar el papel y quedé... ¿Es así? Sí, porque yo no sé, yo no he conversado con nadie ni nada, pero yo pienso que como ella se demoró en pagarle a mi hermano, que a lo mejor ahora no le va a pagar si yo le firmo el papel. O sea, ella explicó que se demoró porque no pudo, porque no pudo obtener el crédito, porque no tuvo el dinero para pagarle. Por razones varias, no ha podido pagarle, ella lo reconoce. Y su hermano dice, y ahora no quiero venderle. Ella ha tenido para pagar. Ah, ¿usted cree que no ha pagado porque no ha querido? Sí, sí. Pero yo no tenía un para pagarle cinco millones en efectivo. Yo si me dan un plazo, cuatro meses no alcanzo. Pero si me dan un plazo de un año, yo le puedo hacerle cinco millones y aparte... Tení seis meses, la mitad de un año. Sí. Para que me paguen los cinco millones. Pero estaba todo malo, yo trabajo en la feria, yo soy comerciante. ¿Por qué no le pagó esos tres millones que le habían dado? Porque esos estaban preaprobados. Ah, ¿y cuando terminó el trámite qué le dijeron? Cuando yo fui me dijeron que no, porque yo no tengo nada que me vale, yo no impongo. Ya, no le dieron el crédito, ¿no le dieron el crédito entonces? No. Ya, o sea, no existían. Y hice otro trámite por otro lado, que me consiguió otra plata, pero esa plata estaba en depósito a plazo. Entonces había que esperar que se cumpliera el año para poder retirarla. Entonces, cuando fuimos a hacer el trámite, si la podía sacar antes, no se pudo. Y ahí fue cuando yo le dije a él, lo llamé y le dije... ¿Y ese dinero está? No. Vaya, ¿esto se lo pudo sacar y lo gastó en otra cosa? No, no, ese dinero nunca me lo prestaron. ¿Pero cómo hicieron un depósito a plazo? No, porque me lo iba a prestar mi abuela. Mi abuela me iba a prestar ese dinero, como para que yo tuviera una... O sea, hoy no existe ni un solo peso de esos supuestos 5 millones que tenía que pagarle a don Pedro. No. No, no hay nada. Entonces, ¿cómo piensa comprar? Tengo un millón juntado que yo quería a él, porque yo igual le dije a él, pucha, yo le puedo pagar un arriendo mensual de 200 mil pesos hasta hacerle 5 millones. Puedo hablar la otra vez también, pues yo le dije, yo le puedo estar pagando 200 mensual, y después cuando yo le junte la plata, descontamos esa plata. No, 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 en ningún momento le dije descontarla, yo le dije que no quiero vivir gratis, que no quería vivir gratis, pero sí pagarle 200 mensual hasta yo hacerle los 5 millones y pasarle los 5 millones. No me dijiste así, no me dijiste así. Así fue, porque yo en ningún momento le dije... A ver, a ver, silencio, silencio, silencio. Lo que está explicando doña Carla está bien poco claro. ¿5 millones? Sí. Usted dice pago 200 mensuales. Sí. ¿Eso quiere decir que va a pagar 200 mensuales y al final va a pasar 5 millones más o va a pagar 200 mensuales y al final va a pasar los 5 millones menos lo que haya pagado? No. Que los 200 que yo le iba a dar ese año en la casa. Es como para que me den el tiempo de juntar los 5 millones. Señora, termine la frase y sea concreta, porque está buscando de manera muy enredosa decir algo que no queda claro. Pagarle 200 como arriendo hasta yo juntar los 5. Cuando yo tenga los 5 en efectivo, decirle, ahí están los 5 millones en efectivo, pero yo sin veces no los viví gratis. Y los 200 que pagó es arriendo. Ya, entonces era la primera opción que le dije yo. 200 mensual y al final de un periodo 5 millones más en efectivo. Sí. ¿Ahí se entiende? No, yo creo que se vaya, ¿no? ¿No está de acuerdo con eso? No, porque me molestó cuando dijo que era su casa. No, no es su casa. Es que en un momento dijo que es mi casa, porque no es mío, ni siquiera lo quiero para mí. Caballero, en estricto rigor, sí es su casa. Como también es su casa y como también es su casa. Que fue lo que le expliqué. Y me parece raro que por una frase usted dejara hacer un negocio. Señorita, es lo que nos molestó mucho más es cuando nosotros llevamos la tazadora y que ella se opuso y de muy mala forma lo recibe. No siquiera no pudimos ni entrar porque ella no lo abrió la puerta y la señora iba a atazar la casa para venderla. No es de mi casa, si hubo una tazadora y ni siquiera me avisan. Había otra persona, otra persona. ¿Y por qué no se puso de acuerdo ni avisó que iba a ir con una tazadora? Pues si no contesta el teléfono. No, pues si no lo responde. Y nosotros conversamos con la hermana. ¿Por qué no fueron el día antes a hablar conmigo? Nosotros nos comunicamos con la hermana de ella, que es mi cuñada. Y nosotros le dijimos que tratara de llamarla a ella para decirle que no sabía. La hermana de Carla es... No, ella. Tiene mi número porque ahora lo mami que lo dieron. Doña Rosa, ¿y ese contrato que usted tiene pendiente con doña Carla, lo va a firmar? Es que no sé si lo firmo, caso en algún momento le va a pagar a mi hermano o no. Porque son contrato... El riesgo que yo quiero saber es que son situaciones independientes. Ya. Son situaciones absolutamente independientes. Cuando usted firma un contrato con ella es respecto a sus derechos, no a los derechos de don Pedro. Son los suyos, los que usted le vendió a ella en la suma de 5 millones. Bueno, entonces usted firma el contrato, termina de formalizar esa venta, que nada tiene que ver con don Pedro. Ya. No, no voy a firmar. ¿Y qué va a hacer con los 5 millones que pagó la señora? Que se venda la casa. Ella está consciente que si la casa se vende yo se los devuelvo entero. ¿Y si no se vende la casa? Si se va a vender, si anda interesada. Tendrá que esperar como nosotras la hemos esperado tanto a ella también. Pero ella cumplió con el acuerdo que tenía usted con usted. Que había un trato, yo sé que a lo mejor... Usted llegó a un acuerdo voluntariamente con ella. Pagaba estos 5 millones en cuotas mensuales. Y ella cumplió con esos pagos. Y le pagó los 5 millones. Porque yo la llamaba... Por lo que sea, el acuerdo se cumplió. Ya fue. Pero no, no voy a firmar si... ¿Y cómo devuelve entonces el dinero? Como ella me lo pagaba, 300 mensuales. Y reajustado. Porque ¿cuándo se terminó de pagar ese montón? Diciembre del 2023. Porque se vende la casa ahí nomás. No, si se vende la casa no va y se le devuelve los 5 millones. Se le devuelve la plata a la Rosa y ella... Hasta yo mismo se lo puedo devolver. Si yo no estoy interesado. Claro, y si nunca venden la casa, nunca le devuelven. Es que ya andan interesados a la casa. Es que yo no me arranqué, ni siquiera me fui de la casa. Ya andan interesados ya, pues ya me han preguntado. Doña Rosa le dijo, te voy a firmar el contrato y nunca se lo firmó. Capaz que anden interesados y nunca firmen. ¿Lo han llamado a ir a la casa? Si uno, las experiencias sirvan para aprender. Yo la llamaba, le decía, va a viajar. ¿No como anécdota? Sí, voy a viajar el lunes. Sí, voy a viajar el jueves. Pero ¿cómo me va a llamar si no me llamaba y nunca iba a ir a la casa? ¿Cómo no voy a hablar con ella si yo le mandaba los pouches? Llegaba y yo tenía que llamar. Dijo mi mamá si tú le podías pasarme 30. Y ahí ella hablaba. Y hablábamos todos los días. Yo le he hablado contigo que 100 mil pesos aparte era para jocerlo. Sí, pero hablábamos siempre porque dice que no hablábamos. Y siempre le pregunté. Doña Carla, lo hablamos hace unos segundos. El vender es un acto voluntario. Salvo los tribunales que pueden haber otras reposiciones. Pero en este caso es voluntario. Si el caballero quiere vender, maravilloso. Firme. Si la señora quiere vender, maravilloso. Firme. Si ninguno de los dos le quiere vender, usted sigue siendo dueña de un tercio en representación de su hijo. Y no podemos hacer nada más. Nadie va a obligar a vender. Lo que sí puede hacer usted, si quisiera, es forzar la venta a través del juicio de partición. Y en ese minuto puede comprar las partes de ellos dos si es que cuenta con la facilidad económica, más bien y claramente, si es que cuenta con el valor que el juez partidor fije como precio para pagar. Pero no puede, no entrar. O sea, es inútil entrar en una discusión eterna de véndeme, no quiero, véndeme, no quiero. Lo que sí no puede pasar es que usted se apropie de los cinco millones de la señora. No, no he pensado si está Carmen Gloria. No, no lo he pensado. Lo que usted ofrece es pagar en cuotas. Sí. ¿De 300 mil? ¿Estaría usted dispuesta a que le devolvieran eso? No, no quiero que me lo devuelvan. Pero yo no me voy a ir de la casa porque mi hijo igual tiene derecho. Y mi hijo es menor de edad. Y yo cumplí con ello. Oye, son más porfiados ustedes, duros de entender. Los tres tienen derecho. Sí. Nadie está obligada a vivir en comunidad. En un juicio de partición la van a sacar igual y van a vender igual. Usted es dueña de un tercio. Su hijo, en estricto rigor, es dueño de un tercio. Y como es menor de edad, usted es la representante de ese tercio. Pero cualquiera de los herederos puede esforzar la venta de la propiedad a través de un juicio de partición. Y va a tener que salir igual y va a tener que vender igual y le van a pasar su tercio. La diferencia es que si se lo pasan a través de un juicio de partición, seguramente va a recibir infinitamente menos de lo que lo corresponda si lo vendan de común acuerdo por la oferta comercial que haya en ese minuto. Y ahí se le da la parte al niño que le corresponde también a la señora. Ella es la representante legal de ese niño. Igual, igual. Nunca se ha pensado que no se le va a dar su parte. Y si no lo llegara a pensar, eso tiene una sanción legal. Así que ni siquiera lo piense. No se ha pensado jamás que él va a quedar sin su parte que le corresponde. Tenemos la tasación o la informe de estimación de tasación comercial de la propiedad realizada por don Esteban de Barbieri, Instituto Inmobiliario de Chile, donde dice que propiedades similares en el sector cuestan entre 50 y 60 millones. Así es. Por lo tanto, un valor promedio sería 55. 55 millones dividido por tres partes, que son las que hay en esta herencia, 18 millones a cada uno, más o menos. si la venden de común acuerdo en el mercado a lo mejor oferente. Sí, pues, está bien. Yo prefiero venderla a no tenerla yo. Y usted tiene 18 más 5, que la señora le debe 5 millones. Es que no es la plata, es que yo no tengo donde estar. Por eso yo, cuando ellos me aceptaron... En un juicio de partición las razones humanitarias... Pero por eso yo igual le dije, él mismo me dijo a mí, yo no lo voy a echar a la calle. Por eso yo sé que él no cumplí. Las promesas se las lleva el viento porque las situaciones entre ustedes definitivamente cambiaron. Sí, pero yo le dije que tuviera conciencia por el... Que me diera la oportunidad de pagarle los 5 millones. Que me dé menos de un año. ¿Algo más que decir, doña Rosa? No, señorita Carmen Gloria. Muchas gracias por su testimonio. Solamente aconsejarle a ella que si tanto le interesa no metas tanta gente a tu casa porque ya no es una casa. No. Permiso, señorita Carmen Gloria. Mi familia. ¿Qué hay ahí? Ese día, ese día cuando... Esa es la razón de... No, 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 doña Carla, no hay razones humanitarias en un juicio partición. Su hijo es menor de edad, tiene 8 años y tiene derechos sobre esta propiedad, un derecho pecuniario, monetario, ningún otro tipo de derecho, no porque sea menor de edad, no porque su mamá sea discapacitada, no porque su situación económica sea precaria, no, aquí hay derechos y son iguales para los tres. El suyo es igual al de don Pedro y igual al de doña Rosa. Exacto. ¿Qué pasa en nuestra psicóloga Pamela Lagos? Parece que el cambio de opinión respecto a vender la propiedad a doña Carla, a cuidar al hijo de doña Carla, cambia radicalmente por razones que no se quieren conversar, respeto a la decisión, pero que son bastante más profundas y que quizás sea pertinente que doña Carla entienda para que además dimensione que la posibilidad de buscar un acuerdo parece imposible. Acá hay dos tíos que si bien mantuvieron una relación relativamente distante con este sobrino, la pareja de la señora Rosa, intentaron en algún minuto ayudarla, intentaron apoyarla. Se lo llevaron a trabajar con ustedes. ¿Qué pasó ahí? El Christopher, ¿sí? Sí, nosotros lo tuvimos mucho antes que tuviera a la señora que está presente. Nosotros lo rescatamos a él cuando falleció mi suegra. Estaba a trabajar allá en Marbella en el resort y estuvo trabajando como seis meses allá y después un día porque él siempre iba a los basques y se fue a los basques y después no volvió más. Después dijo, no, no volvemos más para allá, dijo, pero a nosotros nos robó lo que todas las joyas de ella, lo que es oro, plata. Esa es una situación bastante habitual a las personas que son adictas. Claro, pero ahí no la hacía la droga. No, pues ahí nos caen la droga. Peor aún. Pero andaba en malos pasos. Claro, una cosa así. Y ahí viene este sobrino que cae en la droga y que tiene una pareja. Lamentablemente, cuando alguien tiene una adicción, aparece una necesidad de buscar una razón. Y en esta familia la razón que aparecía era ahora tiene una pareja con quien tiene una vida distinta a la que nosotros esperábamos y se separan por completo de este sobrino. Por lo tanto, toda esta relación que alguna vez fue cercana pasa a ser nula desde que este sobrino está en pareja. Es por eso que el estilo de vida que ella tiene, la forma de vivir, o la forma de organizar su vida para esta familia no es la más adecuada, no es la que esperan y la critican tremendamente. Así es. Y eso es lo que hace también que no quieran hoy en día que ella esté en esta casa y que mal que mal en algún minuto fue la casa familiar de esta abuela que resguardó y cuidó mucho a este sobrino, parece. Era el regalón. Sí, lo crió. Lo crió él. Ella lo crió. Usted ya sabe. Sí, pero seis meses que la señora lo crió. Cuando mi mamá estaba viva, ella era la regalón de mi mamá. Era chica. Yo la conozco así, a ella. Nació y criaba ella. Pero yo sabe por qué un tema... ¿Por qué tienen rabia con ella? Porque usted hubiera visto cuando llegué a la casa yo. Llegué a la casa a verla. No quiero hablar yo porque había un drogadicto a él. Yo por eso no se la quiero vender a él. La casa no. Vive una persona que es un amigo mío que sí, él es drogadicto, pero él me ayuda a hacer las cosas. Mentira. Yo trabajo en las ferias. Yo los conozco a todos. Siempre he trabajado. Usted sabe que mi familia toda es comerciante. Yo conozco a todos. Todos trabajamos en las ferias. Me llaman hasta por teléfono. No. Cuando... Bien mal le informé. Doña Carla, en esa casa, no lo mismo de quien sea, podría ser incluso de una tercera persona que se estuviera acá. O podría ser suya. Vive su hijo. Sí. De ocho años. Y tengo una hija de catorce. Ya. Dos menores de edad. Sí. Si esos dos menores de edad están en un ambiente que de acuerdo a los derechos internacionales del niño y de acuerdo a nuestra legislación vigente constituye un ambiente de serio riesgo y vulneración para un menor de edad, usted podría llegar a perder el cuidado personal de sus dos hijos. Yo no voy a entrar a averiguar, Nadir y Miro hoy, si lo que el caballero dice es real o no, es efectivo o no. Solo sé que el padre de su hijo sí tuvo problemas de adicciones severas. Y sé que usted, por tanto, estuvo relacionado con dicho ambiente. si es que es efectivo que sus hijos están siendo criados en ese mismo ambiente, no quiero explicaciones, quiero que asuma, quiero que asuma que si sus hijos están en esa situación... No tengo una escuela de fútbol para que salga de donde está, no tengo una escuela particular a los dos. No le estoy preguntando nada de eso, lo único que le estoy diciendo es que sus hijos no pueden vivir en ese ambiente. Por eso, porque yo quiero que él sea mucho mejor que su papá. No me venga con discursos de retórica elegante porque no es el caso. Lo que yo le estoy advirtiendo es que si usted no toma los debidos recuerdos para que sus hijos estén lejos de eso, corre el riesgo de que le quiten el cuidado personal de sus hijos. Usted verá qué hace con esa información. Gracias, Pamela. ¿Cuándo iniciaron el contrato de los pagos mensuales que iba a ser de 300 mil pesos hasta pagar los 5 millones? ¿Agosto de qué año? 2022. ¿Y los pagó hasta diciembre del 23, dijo? Sí. O sea, un año y cinco meses. ¿Sí? Doña Ana, la madre que tenía de regalones a todos estos señores. Tres partes en la herencia. Doña Rosa, que la vimos acá, don Pedro y don Eduardo, fallecido, que es el que origina su derecho en la herencia porque era padre de don Christopher, también fallecido, y don Christopher fue pareja suya. ¿Cierto? Y aquí está el hijo que le sobrevive, que es el que pasa a ocupar el lugar de don Eduardo. Y ahí tenemos las tres partes en la herencia. Así es. Seguro el informe de tasación, esta propiedad tiene un valor, una tasación comercial de 56 millones, 55, perdón. Que si lo dividimos por tres herederos, nos da 16 millones y fracción, creo que era. 18 millones de fracción. 18 millones. Esto implica ponerse de acuerdo, entregarle la casa a un corredor o ponerla a la venta, lograr venderla y luego repartirse esta suma o la suma que obtengan dividida por tres entre doña Rosa, don Pedro y doña Carmen. Así es. Eso es. Eso es. Después lo voy a explicar. Otro supuesto. Arriendo. Según la estimación que hace don Esteban de Barbier en el Instituto Inmobiliario, de la probabilidad de arrendar esta propiedad, esta propiedad en caso de arrendarla tenía un valor aproximado de arriendo de 300.000. Pero ustedes también son tres partes. Lo que se perciba por arriendo tienen que dividirlo entre tres. Sí. Y lo que doña Carla tuviera que pagar por arriendo también se divide entre tres y tendría que pagarle la parte de Rosa y de Pedro porque hay una parte que es de ella y eso da 100.000. Tendría que pagar 100.000 pesos cada uno y doña Carla tendría que pagar entonces 200. 100 a Pedro y 100 a Rosa. ¿Cierto? Así es. Ya. La cesión de derecho estos son datos para que vayamos analizando y haciéndolo al globo para tomar una resolución. La cesión de derecho nunca se ejecutó. Nunca se realizó. Y doña Rosa expresa que hoy no la quiere revisar. Entonces en realidad lo que podría haber habido aquí es un préstamo un mutuo que significó 17 cuotas eran 17 17 cuotas de 300.000 que iba a arrojar un total de 5 millones que le debería doña Rosa a doña Carla. Dice la voy a pagar cuando vendamos la casa. No, si ya tenemos un oferente, ya hay una oferta sobre la prueba así que la vamos a vender. Les tengo pésimas noticias. Esta casa no es fácil de vender. No es fácil de vender porque aquí hay un menor de edad y la señora es una administradora de un bien que le corresponde a su hijo, no a ella. Ella no es la titular del derecho, es este hijo. Entonces esta venta debe hacerse sí o sí a través de un juicio de partición porque requiere la autorización del Tribunal de la República para poder venderse. Ella no es dueña de este derecho, es representante de los derechos del hijo. Tiene que primero realizar posesión efectiva de doña Ana, posesión efectiva de don Eduardo, posesión efectiva de don Christopher y después autorización judicial para poder disponer de este bien. con todo eso es muy difícil que logren obtener este precio por toda la tramitación judicial que implica poder realizar la venta de esta casa. Muy difícil. Si doña Carla quisiera comprar los derechos de los otros herederos es un trámite bastante más fácil porque requiere simplemente hacer una sesión de derechos. y eso sí puede realizarlo porque ella está comprando para ella sin disponer ni vender los derechos del hijo. Está comprando como doña Carla. Doña Carla le compra a doña Rosa, doña Carla le compra a don Pedro y la propiedad va a quedar dividida entre doña Carla que va a tener dos tercios y el hijo de doña Carla que va a ser dueña de un tercio representado por su madre. Pero ella es tutora, curadora, representante de los derechos de este hijo y como el hijo es menor de edad si ella quiere vender esa propiedad necesita la autorización de un tribunal. Y eso hace que el trámite sea bastante más largo, bastante más caro y el precio que ustedes pudieron recibir se va a ver disminuido con toda esta tramitación judicial. Y lo otro supongamos que ella se quede en la casa ¿va a estar viviendo gratis ahí en la casa? Si ella compra los derechos no está viviendo gratis está viviendo en calidad de dueña y no tiene que pagarla a nadie como dueña. Si ella quiere arrendar usted va a tener que iniciar el juicio de partición. Si inicia el juicio de partición el juez partidor le va a empezar a cobrar por la porción que corresponde al arriendo que lo vimos ahí 200 mil pesos que tiene que pagarle cien a Pedro y cien a Rosa. La decisión está de ustedes. La mejor opción sería que doña Rosales comprara los derechos a ustedes. A lo mejor al precio de mercado los 18 millones para cada una de las partes. que no lo pagaría nunca no lo pagaría nunca no lo pagó 5 millones yo solo le estoy contando las formas yo no la conozco no lo conozco a usted ella tendría que pagar esos 18 millones o una suma similar más o menos eso es un precio de referencia no quiere decir que lo tenga que vender justo exacto en 18 millones puede venderlo en 10 si quiere en 12 cosa suya una opción que ella compre los derechos del otro si quiere le dar la oportunidad si quiere no una suma similar a los 18 que le compre los derechos a Rosa a Pedro se los pague como ustedes quieran la forma como ustedes quieran en el plazo que ustedes quieran si no quieren si no hay forma si no hay plazo juicio de partición no hay ninguna otra opción porque vender de común acuerdo los tres firmando en el tribunal o firmando en la notaría imposible porque hay involucrado un menor de edad en un derecho de herencia y con esto cerramos las sesiones Cristina quiere que sus padres se divorcian llevan más de 50 años separados y cree que ya es tiempo que hagan el trámite ¿podrán? Muy buenas tardes ahora la sesión Doña Cristina y Doña María del Rosario bienvenidas a ambas Buenas tardes Muy buenas tardes ¿cuál es su casa? Bueno yo vengo en representación de mi padre quiero divorciarlos porque ya llevan más de entre 40 y 50 años separados ¿de su padre? mis padres ¿cómo se llama su papá? Hugo Don Hugo Don Hugo se quiere divorciar sí ¿y usted dice que lleva 50 años más o menos? sí ¿separados? sí separados me imagino que todos los hijos son mayores de edad sí es que nosotros somos fuimos dos del matrimonio ya y mi hermano ya falleció mi hermano mayor quedé yo ¿y ambos estarían de acuerdo? usted habló con su madre ¿tiene contacto con ella? yo no tengo contacto con ella pero mi sobrina es la que está acá usted representa a la cónduca yo represento a mi abuela ¿cómo se llama su abuela? María San Martín Doña María Don Hugo entonces Doña María quieren ustedes divorciar o quieren la señora que se divorcie ella representa a Don Hugo y usted a Doña María y Doña María querrá divorciarse sí, está de acuerdo ¿está de acuerdo también? ¿y por qué no vinieron ellos? ¿por qué no están ellos acá? mi papá ¿qué edad tienen ellos hoy? mi papá tiene más de 85 84, 85 mi abuela tiene 84 84 ¿están hartos mayores? sí ¿y cómo tenemos certeza entonces que querrán ellos o estarán de acuerdo con lo que ustedes proponen? mi papá siempre se ha querido divorciar pero él nunca lo nunca lo hizo y ahora quiere vender una propiedad y por eso quiere el divorcio ¿y esa propiedad que quiere vender es del matrimonio? sí creo que sí es del matrimonio la señora tiene 83 y el caballero 84 aquí tengo el certificado de matrimonio se casaron en 1962 o sea llevan hartos años 62 años 50 y tantos años que dejaron de vivir juntos y nunca más reanudaron la vida en común nunca más se vieron nunca más se vieron nunca más se vieron y con los hijos con estos dos hijos del matrimonio muy poco casi nada ¿y por qué? ¿qué pasó? porque se lo pregunto porque llama la atención porque no es lo habitual lo habitual es que cuando un matrimonio se quiebra sobre todo hace 50 años atrás era casi una ley que los niños se quedaban con la mamá no en este caso nos quedamos ella se fue y nos dejó con mi papá ¿y supo por qué? es que son dos versiones pero uno no sabe cuál de las dos es real mi papá dice que fue porque se fue con otro amor y de ella nunca ¿y ella qué versión de ella? ella dice por los celos que se separó porque él era muy celoso acordante más o menos más o menos y pues era Marisol Sagredo nuestra psicóloga que creo que conversó con ellos o algo contacto tú a lo mejor tienes una mayor idea de qué es lo que opinan los involucrados los protagonistas de esta historia los protagonistas de esta historia son Doña María y Don Hugo que viene representada aquí por una hija y una sobrina una nieta pude hablar con los dos tuve la suerte de hablar con ambos los dos me preocupan a su manera por un lado María no es muy concreta en dar datos repite constantemente el mismo discurso y cuando se le hacen algunas preguntas se pierde en relación a ciertas personas en relación a ciertos tiempos y de hecho lo conversamos con María que creo que ella no está ubicada un poco temporospacialmente por lo tanto repite que la casa es de ella que la casa la pudo conseguir porque unos jefes le dieron la plata para hacerlo y dice que la casa es de ella no sé cómo se tomaría esto de dividir la casa porque según su visión la casa es de ella y Don Hugo desde que se fue María de la casa empezó a desarrollar un síndrome de diógenes que es un síndrome de acumulación acumula acumula cosas en su casa lo que hizo que llegara un minuto en que ya no pudiese vivir solo y ahora está viviendo con una de las hijas y al hablar con él me preocupó un poco porque ya está viviendo con esta hija estaban los dos juntos y le digo bueno y cómo se llama tu hija y dice cómo te llamas tú a la hija por lo tanto no creo que ninguno de los dos esté muy consciente de lo que están haciendo pero ambos dicen que se quieren separar pero igualmente como psicóloga tengo que decir que me preocupa porque no veo que ambos estén muy conscientes de lo que cuentan cómo lo relatan ambos se pierden etcétera y es tremendamente importante el dato que estás entregando tremendamente importante me imagino que en esas condiciones tampoco pudimos saber cuál fue la razón de esta decisión poco común donde los hijos hace 50 años atrás se quedan viviendo con el padre y no con la madre uno podría entender que ocurre una cosa así pero que la madre desaparezca de la vida de los hijos menos común aún lo que pasa es que María dice que ella no desapareció de la vida de los hijos pero mi problema es que cuando hablo con ella no sé si ella está trastocando la realidad o está mintiéndome ninguna de las dos no me queda claro ella dice que siguió viendo a sus hijos que ella siguió en contacto con ellos pero ¿la vio alguna vez? para los cumpleaños para la Navidad en algún episodio aparecía o no apareció en 50 años nunca apareció de tantos años porque mi hermana la mamá de mi sobrina le pidió alguna vez que nos llevara para vernos y esta esta hija de ella entonces los conocía a ustedes o sabía que existían porque ya ella había nacido cuando se separaron y ella le pide conocer a estas hijas y ahí van esa vez se reúnen sí fue hace muchos años pero sí yo creo que como entre los 10 11 años nos vinieron a conocer o sea hace 30 años atrás 40 años atrás y de ahí para adelante no la vio y la ha visto ahora en este trámite por ejemplo no la ha visto por este trámite no no pero mi papá me pidió en una ocasión que la invitara a almorzar y yo la invité a almorzar que esto ya hace como más de 6 meses pero no, ni un feeling nada ella no me vio como hija ni nada o sea nada porque ya llevan más de entre 40 y 50 años separados doña María que rara divorciarse nunca más se vieron yo digo que el mal de mi a quién es pero yo lo dije yo como unos jefes le dieron la plata para hacerlo y dice que la casa es de ella hace 50 y tantos años que dejaron de vivir juntos y nunca más reanudaron la vida en común ella no me no me vio como hija ni nada o sea nada Gabriel Gloria estamos listos uy perdóname que me ha costado mantenerme concentrada solo puedo pensar en su rico sabor tropical y su burbujeante sensación es que desde que sentí ese refrescante flechazo supe que era un sabor a primera vista disfruta una KEM y descubre sabor a primera vista KEM CERO tu sabor tropical mi papá me pidió una ocasión que la invitara a almorzar y yo la invité a almorzar que esto ya hace como más de 6 meses pero no ni un feeling nada ella no me no me vio como hija ni nada o sea nada ah que ahí ya está con problemas de de pérdida de memoria y están con controles médicos sí ahora la van a empezar a ver por el tema de de su pérdida de memoria y el caballero mi papá de la cabeza está bien solo que él está acostumbrado a cachurear porque le gusta salir a vender a la feria y eso yo digo que él maldendió pero yo lo dije yo pero él está bien de la cabeza él todavía puede responder bien y no al 100% más allá de la apreciación de ustedes ¿la ha visto algún neurólogo geriatra alguna especialista? eso lo está viendo mi hermana ahora con él porque ya él lleva como dos meses recién viviendo con mi hermana se sacó de la casa porque ya no se convierte ¿la hermana con la que vive? sí ¿y ella cómo se llama? Miriam Miriam la tenemos en el teléfono me dicen doña Miriam buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¿cómo está usted? bien, bien gracias usted es la hija que cuida a don Hugo sí ¿cómo está su padre? bien bien en estos momentos está bien ¿y mentalmente él es capaz de entender lo que están tratando de hacer intentando hacer ustedes él está de acuerdo solicitó esto? sí sí él está de acuerdo si yo le hice un chequeo aquí en el Cefán ya porque Val me había asustado yo porque igual se le olvidaba algunas pequeñas cosas como lo que es el dinero más que nada que pagaba dos veces pero lo llevé al Cefán y le hicieron los exámenes correspondientes y él respondió todo ok todo bien ya y esta solicitud de divorcio la idea surge de él de ustedes ¿de quién es esta iniciativa? de él de él yo tengo un papel de hace tiempo que él hizo como un tipo de 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 convivencia ah qué bueno lo tengo hace no me acuerdo qué año pero lo tengo guardado yo y él quiere separarse porque dice que quiere vender la casa y comprarse otra cosa al nombre de él ¿y quién vive en esa casa actualmente? en esa casa se está arrendando ¿y el arriendo lo perciben ustedes? lo recibe mi papá él en su cuenta yo no me no me meto en su plata o sea usted dice el caballero está con unas pérdidas menores de memoria según usted sí pero por lo que me dijeron en el CEFAN él está súper bien claro es que habría que ser más específico saber si está súper bien de salud que puede ser o si está súper bien de de su facultad mental mentalmente me dijeron que estaba bien porque le hicieron esos exámenes le hicieron consulta que le preguntan le nombran tres objetos y después a los cinco diez minutos se los vuelven a preguntar y él lo respondió bien a ver si Marisol acá nuestra psicóloga nos puede contar un poquito si conoces ese examen de qué está hablando le hicieron una entrevista clínica pero no sé si fue un médico de salud general no sé si fue un geriatra no sé si fue un neurólogo no sé si fue un psiquiatra entonces solo con ese examen no es posible determinar si es que no hay algún inicio de demencia senil o Alzheimer no sabemos pero sí hay que decir que es preocupante que estando al lado de su hija tenga que preguntarle ¿cómo te llamas tú? o sea para mí hablando diez minutos que hablé con él breves ese hecho ya es un indicador que hay que estar atento una alerta exactamente una alerta lo otro que es importante que a lo mejor analicemos Marisol para que lo escuchen ahora que está hay dos de sus hijas conectadas el tema del mal de diógenes porque el tema del mal de diógenes también tiene que ver con un problema psicológico psiquiátrico no es no es simplemente una acumulación no es una mala costumbre tiene que ver también con un tratamiento psiquiátrico sí y el síndrome de diógenes también es importante decir que no es que viene de la nada no es como un resfrío por lo general va asociado a ciertos trastornos de personalidad a estructuras de personalidad y siempre hay un detonante en este caso fue cuando su ex mujer se va ahí comienza a acumular y el problema es que muchas veces los hijos y los cercanos lo naturalizan porque esto va empeorando con el tiempo dicen ay él siempre fue a cachurero oye si a él siempre le gustaron las cosas salir a vender pero en vez de deshacerse esas cosas cada vez acumula más y más y más y más y eso también es un problema entonces cuando nosotros empezamos a ver este rasgo tenemos que ir viendo si se acrecienta y si es así en el tiempo buscar ayuda y cuando uno dice buscar ayuda ¿a qué te refieres? ¿a un tratamiento psiquiátrico psicológico? primero una evaluación en ese caso puede ser neurólogo mi recomendación sería un neurólogo puede también partirse por un psiquiatra que se haga una evaluación más técnica existen varios exámenes que no son entrevistas clínicas que son exámenes que se pueden hacer al cerebro para ver si está pasando algo porque muchas veces en una entrevista las preguntas son tan típicas que la persona sabe funcionar súper bien cómo responder lo correcto exactamente ya me aprendí cuál es la fecha la hora donde vivo son preguntas que son más fáciles que algo un poquito más específico sobre todo si está iniciando una demencia por ejemplo por lo tanto hacer exámenes específicos para brindar el tratamiento adecuado para que si existe una demencia incipiente que está recién partiendo se alargue el proceso para que dure varios años de una manera más lucida es importante lo que estamos conversando muy importante no solamente por la salud de don Hugo y eso repercute evidentemente en la calidad de vida que puede tener o sea don Hugo debiera tener controles con un neurólogo que se cree que doña Miriam lo está haciendo pero quizás pedir una hora con un especialista lo que está diciendo Marisol puede ser un psiquiatra un neurólogo un geriatra un geriatra que son personas con las habilidades más pertinentes para los problemas que él pareciera que tiene o que por lo menos hay sospechas que puede tener que puede ser una demencia producto de la edad del deterioro de los años puede ser o también si es que tiene o no tiene y que descarte la posibilidad de que esté desarrollando o que haya desarrollado durante todos estos años el mal de diógenes que esté de proceso de acumulación porque todas esas cosas no solamente afectan en lo físico del espacio de acumular cosas sino que además en la calidad de vida de ellos me imagino y en la familia que lo está acogiendo porque puede ser que cada vez sea más difícil convivir con él va a tener más rabia se va a enojar va a pelear y de esa forma también van a tener la contención y la ayuda para poder educarlos para que esto sea más fácil en doña María la cónyuge que tampoco está acá que viene representada por su nieta doña María del Rosario también por lo que dicen tiene incipientes pérdidas de memoria o o de concentración del día del espacio ella también necesita lo mismo es una evaluación ¿o no? Sí de todas maneras porque repite constantemente la misma información se le olvidan datos relevantes como por ejemplo que uno de sus hijos falleció me dijo no a mí me murió solo un hijo y en realidad habían fallecido dos entonces es importante estar presente estar ayudándola constantemente porque además ella se obsesiona con ciertos temas y como se obsesiona con ciertos temas se queda pegada 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 y claramente hay cosas que ella fantasea que no se van a cumplir entonces van a toparse con rabia mezclan toda la información ¿y ella quién la cuida usted? yo vive con usted vive conmigo o sea es usted la persona indicada entonces para darle todas estas recomendaciones de llevarla al médico tenerla congelada sí pues en eso estoy bueno ya pedí cuántas se llaman las horas para empezar a ver el tema de las pérdidas de memoria porque eso es el tema que estamos teniendo ahora con ella uno habla a veces de Alzheimer que es una enfermedad pero también la avanzada edad va produciendo pérdidas de memoria Marisol y esa pérdida de memoria de la avanzada edad ¿cómo se puede distinguir de otra patología más importante o solo un médico puede distinguirla y si fuera así ¿tiene también un tratamiento? a ver lo primero es que un familiar no lo va a distinguir nunca es importante que si está empezando a tener pérdidas de memoria que hacen que su vida no se desarrolle normalmente hay que buscar ayuda porque existen diferentes opciones de lo que puede tener que pueden verse en características muy sutiles y estas características nos pueden confundir ahora si sabemos que hay pérdida de memoria puede ser que en este minuto sea un poquito y que después sea más y puede incluso correr en riesgo su vida y por eso es importante hacer algo ¿cómo diferenciarlo? yo no me arriesgaría en tres segundos a decir algo para cualquiera que esté en su casa porque sería poco ético de mi parte pero sí si estoy viendo que está teniendo problemas de memoria que me preocupan y que van a hacer que su vida no se desarrolle normalmente buscar inmediatamente ayuda porque existen medicamentos y existen ciertas terapias que pueden hacer que este proceso sea mucho más lento cada vez la ciencia está encontrando más medicamentos pero para eso hay que reconocerlo antes un buen diagnóstico para un tratamiento adecuado y que tenga una mejor calidad de vida en el mayor tiempo posible y luego tocarme en gloria por lo general los pacientes que son llevados a geriatras neurólogos etcétera se enojan porque yo no tengo nada si a mí no me pasa nada si yo estoy muy bien entonces tenemos que entender que en ese minuto el adulto responsable es la persona que se dio cuenta o que vio que aquí había un problema y aun cuando esta persona diga no si no lo necesito ser lo suficientemente fuerte y firme para decir por su bienestar vamos a buscar ayuda perfecto muchas gracias Marisol espero que esta información que nos entrega nuestra psicóloga doña Miriam usted que está cuidado del papá o doña María del Rosario que está cuidado de la señora les sirva y la pongan en práctica para la mejor calidad de vida de ambos además porque es un requisito esencial para el divorcio cuando hablamos de dos adultos de mediana edad capaces de expresar su voluntad libre y espontáneamente con sus facultades mentales sin duda bastante claras la ley se lo exige el acuerdo de las partes y resolver algunos temas pero aquí tenemos un grave problema no sabemos si esa voluntad que están expresando a través de ustedes está absolutamente limpia clara o está vulnerada o alterada por sus estados psiquiátricos y si o si si nosotros firmamos una escritura pública de acuerdo de divorcio ante notario el notario les va a pedir les va a exigir para que ellos puedan firmar dos certificados indistintos uno usted y uno usted emitidos por un especialista psiquiatra neurólogo o geriatra que declare si las personas están con sus facultades mentales necesarias para entender el alcance de lo que están haciendo si no tenemos ese documento no lo podemos firmar y si no lo podemos firmar no podemos divorciarlos porque los que contrajeron matrimonio fue don Hugo y doña María y los que pueden terminar el matrimonio son solo ellos dos y que va a pasar si por ejemplo una parte no esté bien y la otra esté mucho mejor o sea que si tenga no sé coherencia para firmar tienen que estar las dos partes en igualdad de condiciones para poder firmar ante notario ya y en ese caso que pasaría si este en caso contrario no les quería otra opción que ir por un divorcio unilateral que es la parte que si está con sus facultades mentales solicitarle al tribunal el divorcio y en ese minuto en un juicio contencioso habrá que probar cuál es la causal invocada que es el cese de la vida en común y quién podrá actuar en representación de la señora y muy probablemente el tribunal también le nombre un defensor o curador de ausente dado las condiciones en las que la señora está pero necesito ambos certificados para tramitar un divorcio de común acuerdo que es el que nosotros hacemos si no tengo esos certificados no podemos hacer esta tramitación independiente del acuerdo que deben conversar de pago respecto a la casa porque si el caballero quisiera y yo creo que corresponde y está a usted es justo lo que usted nos cuenta de que el caballero se quedó con los dos hijos del matrimonio él los crió solo la señora desapareció por lo tanto él podría reunir los requisitos para pedir compensación económica y a lo mejor parte del 50% de ella se le debiera adjudicar a él en compensación económica y que ella tuviera una menor porción puede ser y ese acuerdo lo podemos traducir a escritura pública y decir se le va a pagar a doña María el 10 el 20 el 15 lo que ustedes acuerden pero el gran problema son las facultades mentales de ambos así que de aquí se van a ir tercito a un neurólogo geriatra o psiquiatra que revise a ambas personas y si corresponde emita un certificado que pueda ser presentado ante notario para dar fe de que ambas personas se encuentran con sus facultades mentales capacitadas para entender la dimensión de sus actos y ambos certificados médicos se adjuntan a la escritura pública y después se presentan al tribunal ¿entendido? sí primera labor entonces llevar al papá a la abuela a un especialista para que certifique cuál es el estado de salud mental de ambas personas después de eso conversamos y podemos seguir adelante a un segundo paso que es la reacción de la escritura y a un tercer posible paso que es el divorcio entre los tribunales de justicia y con esto cerramos muchas gracias a lo largo de este año hemos sorprendido a muchos amantes de la lectura con decenas de libros gracias a la alianza con la cámara chilena del libro ahora llegó el momento de descubrir nuevas y apasionantes historias junto a nuestro periodista Rola Antonio ¿cuáles son los libros que sorteamos? acá lo van a saber ya estamos en el Café Literario Parque Gustavante Providencia quienes nos brindan este hermoso espacio para nosotros realizar nuestro segmento Quiero un libro y es el momento de comenzar con Antonella en una ciudad de altos edificios y ventanas vive Antonella una persona bastante especial ¿será una maga? ¿será una bruja buena? su alegría y risa llena de colores la ciudad cambia la rutina de la gente y nos enseña a ver la vida de forma especial también tenemos el placer de contar con una música de Hernán Rocino uno de los escritores argentinos más destacados de esta época durante una gira por Europa el pianista Juan Sebastián Levonté recibe la noticia de que su padre ha muerto al regresar a Buenos Aires se entera de que su única herencia es un campo que se encuentra ocupado por una pequeña comunidad de trabajadores que soñaron con la revolución excelente ejemplar tal como es El Ocaso obra maestra que narra no solo el ocaso de la familia aristocrática de Kazuko sino también el declive del país del sol naciente y los efectos destructivos de la guerra tras el desastre de la segunda guerra mundial Si usted desea llevarse uno de estos tres ejemplares a su casa debe comentar esta nota en nuestro Instagram arroba carmen gloria tvn o escanear el código QR Por quien quiero el libro junto a la cámara chilena del libro nuestra intención es fomentar la lectura Ya lo sabe tenemos nuevo concurso y pueden participar a través de nuestro Instagram arroba carmen gloria tvn o simplemente escanear el código QR que aparece en pantalla Música 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 CC por Antarctica Films Argentina